y ayudar desde hace 10 años a la comunidad, en 3 minutos que nos quedan. Muy poquitos, me dio más. No, en realidad no se puede. ¿Qué es TFKM para usted? El detalle grande es que no se puede medir, cuando tú vienes a ayudar a una persona, no puede medir si tienes una fundación o no tienes una fundación. Yo escuchaba al gobernador el día de ayer, el gobernador de la Florida, donde hablaba de que a los inmigrantes se les iba a llevar contra la pared, quien sea, sea cubano, sea nicaragüense, sea venezolano, sea dominicano, sea de donde sea. Y desgraciadamente sabemos que aquí en el sur de la Florida gozamos de la mayoría de los inmigrantes. Decía que le iba a poner a cada persona que tomaran conteniendo una persona que no tuviera documento o que tú le dieras dónde vivir a una persona que no tuviera documento, lo iban a catalogar en el momento directo como una felonía de tercer grado. Y para él que es abogado y que sabe de leyes, una felonía es estar un año mínimo en prisión y se te quitan todos los derechos de voto. Entonces a mí me tendrán que quitar muchísimas de ellas, porque desgraciadamente yo cuento con muchísima gente que son inmigrantes y que ayudamos de una manera correcta a que estas personas puedan vivir y estar aquí en los Estados Unidos. De igual manera los abogados, abogados de inmigración, o sea que no es realmente la fundación. Llevamos 10 años con la fundación, pero yo creo que hay cosas que se nacen, no se pueden de la noche a la mañana que tú dices, ah, yo voy a poner una fundación y yo voy a empezar a ayudar a las personas. Yo creo que no, eso se trae desde pequeñito, desde niño. Yo creo que eso se nace con eso. Y al final sabemos que no es ni un don ni nada de eso, sino que hay gente que vulgarmente te aprovechan de la buena nobleza que tú puedas tener. Quiero dar las gracias nuevamente a Radio Luz Miami 1450 por darnos la oportunidad de estar en vivo. Y como dice Wendy en el lema que tenemos nosotros, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.